Salud a la prima Rosita de olivo Blanca flor de un sol Verás un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir que soy ofrecido Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Para ver la pasión A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Este hace dolió Después me pregunta por quién lloro yo ¡Ay, Friatita! ¡Ay, Friatita! Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Te escribo una carta Y te mando decir Rosita de olivo Rosita de olivo ¡Ay, Friatita! ¡Ay, Friatita! ¡Ay, Friatita! ¡Ay, Friatita!